Sergio, feliz día, feliz semana, ¿cómo estás? Bien, no es que cambiamos el día, de hecho le dije, bueno, Vladimir, lo hacemos hoy, no lo hacemos el miércoles. Vimos a Vladimir, me dice, tranquilo, esto va a seguir dando de qué hablar, así que podemos conversar tanto el lunes como miércoles. Bueno, Vladimir, es una situación que continúa allí presente, lo que puede o no ocurrir con respecto a esta candidata presentada el fin de semana, Corina Lloris, si podrá o no inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral. Hasta el momento no ha podido, Vladimir, increíble, no ha podido, y yo lo que te quiero preguntar para comenzar esta conversación es, si no le permiten a Corina Lloris presentarse ante el CNE, ¿estamos entonces ante qué en Venezuela? Eso es una excelente y una estupenda pregunta, pero te voy a decir algo, yo creo que sí van a terminar permitiendo que Corina Lloris se registre hoy, a última hora, quedan menos de 12 horas hábiles para poder registrar a Corina Lloris. Creo que toda, digamos, esta jugada que se ha montado el CNE y esta herramienta del propio régimen venezolano no es otra cosa como para decir, nosotros seguimos controlando la pelota de nuestro lado. Sin embargo, esa pelota, digamos, se les ha ido un poco hacia el otro lado de la cancha con esta movida magistral de María Corina Machado. Así que yo creo, al menos hasta este momento, que están dejando que se sufra un poco, dejando ver qué va a ocurrir. Luego creo que van a terminar permitiendo la postulación de Corina Lloris, pero eso no significa que vayan a permitir que ella sea candidata. Yo creo que en este momento, Sergio, están buscando ir a lo más profundo, al pasado de Corina, tratando de sacar algo de esta mujer, una ilustre venezolana que tuve el honor de conocerla, de trabajar con ella incluso, y están buscando la manera de ver cómo la van a empañar de cara a un proceso de una candidatura presidencial que sabemos que no es una sustitución, sino que es una representación de María Corina Machado. Entonces, digamos, ¿por qué me debí a este punto antes de responder de manera concreta a tu pregunta? Por varias cosas. El miércoles pasado, cuando tú y yo nos sentamos a hablar con todos los que estamos conectados en este momento y hablamos del tema de qué va a pasar con un nuevo tiempo, que si Manuel Rosales iba a ser el nominado o no, yo les decía, como tengo casi un año y medio diciendo, tenía que ser una mujer. Y en efecto, María Corina Machado cumplió lo que pensábamos que tenía que ocurrir. Tenía que ser una mujer. ¿Por qué una mujer? Bueno, porque esta especie de control político que se ha manejado en Venezuela ha estado plagado desafortunadamente de hombres que lo que han hecho es destruir al país. Y era un buen momento para hacer un cambio de jugada política como una estrategia para ir en contra de Maduro. Y ahora qué interesante, porque no solamente es una mujer, sino que es una mujer que tiene 80 años, que ya no te la puedes llevar presa a una mazmorra del Sevilla, por terrorista, por lo que tú le quieras inventar, porque además el Código Penal ni siquiera así lo permite. Una mujer que no viene de la política, es decir, es una outsider, pero es una mujer que ha estudiado la realidad de Venezuela durante cinco décadas o más. Entonces, esa jugada magistral de María Corina Machado poniendo a Corina Lloris definitivamente tuvo que haberle dado una cachetada durísima al régimen venezolano. Por eso es que no se la ponen fácil. Claro. Disculpa que te interrumpa allí antes de que me sigas explicando, exponiendo tu análisis. Una cachetada que definitivamente el régimen no se le esperaba. No, se la esperaba. Yo creo que no. Obviamente, seguro supo horas antes. Claro. Incluso en mi caso ya sabía. Como nos enteramos nosotros. Yo me enteré poquito tiempo antes de que se diera a conocer. Así es. Así como cuando nos llegó la información un poco antes, faltaba confirmarla, por supuesto. Por eso es que cuando uno, digamos, tiene que controlar la ética y las ganas de anunciar algo, uno lo hace. Así el régimen seguramente ya lo sabía. El problema es que, así como cuando yo siempre coloco este ejemplo, cuando el movimiento estudiantil la primera vez entró en la jugada política en Venezuela, le trastocó las bases al propio Chávez, poner una figura como Corina Lloris te mueve toda la base. Y créeme que yo lo que te puedo decir en este momento es lo siguiente. Aquí todo el mundo que puede votar tiene que salir a votar. Aquí sí ya no hay duda alguna. O sea, hemos hecho, hemos jugado el boicot, no nos ha funcionado, hemos hecho todas las estrategias que hemos tratado, ninguna ha funcionado. Correcto. Y aquí tenemos una distinta, digamos. Por eso es que, ahora sí voy a dar la respuesta a tu pregunta, por eso es que ha sido tan difícil llevar a Corina Lloris, llevarla a la postulación. Hey, recordemos lo que ocurrió en Varinas, pudieran, sí, pudieran perfectamente darle la vuelta y tratar de buscar una opción para no postular a Corina Lloris. Sí, eso está en el tapete. Yo creo que no, yo creo que hoy van a terminar haciéndolo, a regañadientes, pero van a terminar haciéndolo, pero eso no significa que, insisto, le van a permitir llegar hasta el final. Ahora queda, y ahí coincido con María Corina Machado, ahora queda con que el partido es Venezuela, es la gente y no la estructura partidista. Entonces, en la medida en la que Corina Lloris, representante de María Corina Machado, reciba el respaldo y el apoyo popular y el reclamo popular de cara a quienes están violando sus propios derechos constitucionales, en esa misma medida tendremos un régimen por fin, por primera vez, en muchos años, arrinconado. Ahora, ¿qué pasa si Corina Lloris no puede ser postulada? Yo tengo rato diciendo que María Corina seguramente no tiene un plan B nada más, ella debe tener un plan C también, y dentro de esas 10 personas sacando a los alacranes, sacando a las culebras, las cucarachas... Que por cierto, los alacranes hicieron de las suyas este fin de semana, ¿no? Ah, bueno, pero por supuesto, y era de esperarse, ¿no? Como siempre, se meten dentro de los escombros y buscan en qué momento lanzar el zarpazo, ¿no? Pero dentro de, digamos, de ese zoológico de candidatos, que son 10, yo creo que por allí pudiera haber un plan C. No voy a hablar de nombres. Claro, no sabemos, además que esto es una especulación. Es una especulación, correcto. Pero yo creo que conociendo el comportamiento que ha manejado María Corina hasta este momento, donde ha cumplido a cabalidad con lo que incluso se ha especulado, en términos de cómo debería actuar, yo estoy seguro que los planes están montados. ¿Qué pasa si está Corina Lloris? ¿Qué pasa si no está Corina Lloris? ¿Cuál va a ser el escenario? Porque lo que sí estamos claros es que el régimen venezolano va a hacer todo lo posible para que la oposición, para que nosotros nuevamente juguemos al boicot electoral. Porque el boicot electoral, desgraciadamente, beneficia al régimen. Entonces, esta realidad que se presenta el día de hoy nos dice no hay que jugar al boicot y hay que seguir la línea de María Corina Machado, como lo hemos venido diciendo hace tiempo. No de los partidos políticos, de María Corina Machado. Vamos a esperar, quedan 12 horas, de acá mañana veremos qué ocurre. Así es. Es que a mí una de las cosas que más me impactó, Vladimir, una vez que es nombrada Corina Lloris, por María Corina, respaldada por María Corina en su momento, o sea, digamos, ese pequeño acto que se realizó el pasado viernes, la reacción de la población fue total y absolutamente impactante. Es decir, la gente decía, o sea, eran muy pocas las voces en contra, que podían verle algún tipo de, no sé, algún error, alguien habrá dicho, bueno, quizás es muy mayor, qué sé yo, cualquier cosa. Pero la reacción fue totalmente, insisto, orgánica. La gente dijo, yo voy con Corina. O sea, fue una jugada demasiado, muy interesante. Maestra, 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 no hay otra opción. Yo estuve escuchando, no sé si fue esta mañana o ayer en la noche, estuve escuchando una entrevista que le hicieron estos días a Corina Lloris sobre el contexto de cómo se llegó al acuerdo. Y era un acuerdo tan secreto que incluso ni los propios hijos y nietos de Corina Lloris lo sabían. Del lado de María Corina Machado tampoco se había filtrado esta información. Es decir, estas mujeres sabias, inteligentes, astutas, pero controladas también supieron cómo manejar la situación. Y lo que tú dices es cierto. ¿Cómo haces tú? Y vamos a hablar en términos prácticos. ¿Cómo haces tú, teniendo una dictadura como la que has tenido durante 25 años, cómo haces para atacar a una mujer? Que lo único que ha hecho en toda su vida es comerse libros, es tratar de entender lo que pasa. Pero no sacaron que tenía que era uruguaya. Bueno, pero qué bueno que ya salió uno de los diputados uruguayos desmintiendo. Pero qué cómico que quien sale es Iris Varela, que por cierto también se dice que es colombiana, del contexto del mismo de donde viene Nicolás Maduro. Es decir, como no hay por dónde sacar, no van a decir que ella anda por allí controlando tú los drones, porque me imagino que en su vida ha manejado un equipo de estos. Pero la de mí no le sacaron los tuits del año 2005, no sé. Eso puede pasar, ojo, ahí es donde yo sí estoy un poco asustado. Porque yo creo que, aunque desgraciadamente para el régimen van a tener que inscribirla, porque no hay otra excusa. ¿Qué excusa van a poner? Un nuevo tiempo y la Mesa de la Unidad Democrática están haciendo público y notoria la solicitud de que necesitan el bendito código para postular a Corina Machado, a Corina Lloris. Y qué interesante la confusión, porque eso va a ser el determinante para la victoria de Corina si salimos todos masivamente a votar. Pero a donde voy a estar con este punto es que, sin duda alguna, la única manera que tiene el régimen de poder detener lo que representa a Corina no es evitando que ella se postule. Es luego de postulada, a través del control de los poderes del Estado, buscar una manera de inhabilitarla, de montarle un proceso en su contra, etc. Pero insisto, estamos hablando de una mujer... Bueno, por eso es que sale, disculpa que te interrumpo, por eso es que sale este supuesto el nombramiento de esta comisión que yo leí hace un ratito, de esta comisión antifascista y neofascista. Tal vez vienen por allí los tiros. Interesante, ¿no? Porque basta entonces con ir a los propios tuits del alacrán mayor Jorge Brito, que se postuló como candidato también... José Brito. José Brito, perdón. Gracias a Dios que ni el nombre me sé bien. Y basta con ver qué es lo que este individuo colocaba cuatro o cinco años atrás y lo que representa hoy en día. Es decir, si es por un tema de tuit, basta solamente con ver lo que escribe el propio chavismo en Venezuela. Pero lo que tú dices, es decir, ellos van a buscar la manera de evitar que ella sea la candidata de la oposición. Porque lo interesante en este punto es que aquí no importa si hay un Claudio Fermín, si hay un Daniel Ceballos, si hay un Brito, si hay un Bertucci, quien le dé la gana salir. Todos saben que están, y me perdonan los candidatos o la mayoría de ellos lo que voy a decir, en el margen de error muestral. Y para los que son académicos como Corina Lloris, lo saben. Y si está viendo este programa, debe estarse riendo, porque es que no hay otra. Es un margen de error muestral. No hay nadie. Eso es como los candidatos aquí que estuvieron compitiendo en la precandidatura con Trump y que sencillamente no llegaban ni al 1%, ¿no? Entonces, en el caso de Corina, lo interesante es que, Sergio, ella tiene 80 años y ella no te va a estar recorriendo el país. Pero es que ella no necesita ni siquiera salir de su casa para ganar las elecciones en Venezuela. Ni siquiera necesita salir de su casa. ¿Por qué? Porque Corina es la representante, Marcorina Machado, es una mujer que no tiene rabo de paja como la mayoría de los líderes opositores en el país. Y es una mujer que, si el régimen se ve imposibilitado en evitar que ella se lance, pues el régimen pierde, de calle, siempre y cuando, a pesar de que va a hacer todo lo posible para desmotivar la elección, siempre y cuando salgamos a votar. Por eso es que insisto, todo aquel que pueda votar dentro y fuera de Venezuela, hoy hay que hacerlo. Definitivamente hay que salir a votar. Y como les decía la semana pasada, y con esto cierro la idea, así sea para darle un buen dolor de cabeza al Estado criminal venezolano. No estamos comiéndonos, no estamos creyendo cuentos. Sabemos que es prácticamente imposible ganarle al régimen, pero cuando uno dice prácticamente, también hablamos de un margen de error en el que pudiéramos nosotros, en efecto, rescatar a un país, al menos electoralmente. No sabemos qué viene luego, por supuesto. En síntesis, Vladimir, hoy, en teoría, pues se debería dar la postulación. Es el último día, aunque ya han pedido tres días más de prórroga, que no creo que se lo vayan a dar. Pero tú eres de los que piensan, bueno, tú piensas en tu análisis, que efectivamente le van a permitir la postulación en el día de hoy a Corina Lloris. Pero viene justamente, luego de ello, viene el proceso de, digamos, de filtro que hay en el CNE. O sea, no todos los que se inscribieron van a estar. O pudieran sí estar o pudieran no estar. Entonces, vendría ahora ese proceso. ¿Qué puede argumentar, en todo caso, el Consejo Electoral para decir que Corina Lloris no puede ser postulada? Lo que le dé la gana, como ha hecho con absolutamente todo aquel que desaparece. Miren, el Partido 20 Venezuela, en poco más de un mes, siete de sus dirigentes se los han llevado presos, muchos de ellos desaparecidos, y siete más tienen órdenes de captura. Ya son 14 los dirigentes de 20 Venezuela. María Corina Machado, siempre lo he dicho, está inhabilitada. Pero ella nadie la llevó a cárcel. Ella no tuvo un juicio en su contra. Ella no tuvo una condena en su contra. Y está inhabilitada. Y así como el caso de ella, podemos hablar de otras figuras, como Rocío San Miguel, como Sebastián Navarraez, que tuvo que huir. Gracias a Dios ya estaba fuera del país cuando le lanzaron esta espuria, digamos, juicio en su contra, causa en su contra. Entonces, cualquier cosa puede pasar, Sergio. Absolutamente cualquier cosa. Ante un régimen como este, uno puede esperar cualquier cosa. Pero, lo que sí hemos aprendido a punta de golpes es que desafortunadamente lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Y se lo dice alguien que al igual que el caso de Maracorina, años anteriores, hemos jugado la abstención como un arma política. Porque uno tiene que decir las cosas como son. ¿Por qué hemos jugado la abstención como arma política? Porque ha sido una de las herramientas que hemos intentado ver si funciona. Y no funcionó. Pero no funciona. Exacto. Entonces, si no te funciona tampoco, entonces tú tienes que centrarte como a diferencia de personas como Guaidó y como anteriores líderes, si es que así se pueden llamar, uno tiene que ser genuino como lo ha hecho Maracorina Machado diciendo, miren, definitivamente sabemos que es muy difícil ganarle al régimen, sabemos que vamos en contra de todo tipo de artimañas que van a haber, pero vamos a intentarlo y vamos a hacerlo a través de esta opción. Y la opción se la jugó bien, insisto, una mujer, tengo rato diciéndolo, una mujer es la que probablemente sea la clave para destrabar este tablero y más cuando tienes un perfil de una mujer como el de Corina Lloris que ahí sí que es difícil. Yo no me veo, yo no veo a un Maduro agarrando una abuelita con siete nietos y digamos llevándola al piso y arrastrando con ella moralmente. No lo veo. ¿Sabes por qué no lo veo? Porque Venezuela, a pesar de que es un país medianamente machista, porque son los que han venido controlando el poder durante décadas, es un país matriarcal, es un país donde la estructura nuclear depende de la mujer, no del hombre. Desafortunadamente no hemos quedado a la altura de nuestras responsabilidades y perdonen que sea tan directo con nuestro propio género, pero es la realidad. Ustedes van a una barriada en Caracas o en Valencia o en Maracaibo y van a conseguir a una madre con cinco muchachitos, ellas saliendo a las cuatro de la mañana para trabajar, llegando luego a casa a cocinar y el hombre o está borracho o no vive allí o la abandonó o lo que sea. Entonces, veo muy difícil, muy, muy difícil, políticamente hablando, estratégicamente hablando, que el régimen, que el Estado criminal venezolano pueda meterse con una abuela del calibre de Corina Lloris que siendo una mujer estudiada, doctora además, con años de experiencia académica, no es una mujer de alta alcurnia, no es una mujer que destila opulencia, no, es una mujer que producto de su esfuerzo llegó a donde llegó académicamente hablando y sin ningún tipo de interés y con todo el desprendimiento del mundo está diciendo, mire, yo estoy aquí porque yo voy a representar a Mara Corina Machado, eso es todo, más nada, eso es todo lo que voy a hacer y con eso basta para ganar. Ok, lo que pasa es que uno ha visto tantas cosas en todos estos años que uno, bueno, yo no pierdo la esperanza, pero al final también uno tiene que ser realista y tú lo has sido durante todas tus intervenciones, Vladimir. Vamos a poner este escenario, digamos que efectivamente le permiten postularse, pero le niegan la candidatura. ¿Cómo puede el pueblo en todo caso unirse para lograr que realmente sea ella? Porque al final, si no, esta elección va a ser una primaria del régimen. Sin duda, sin duda, wow. Bueno, yo tengo la esperanza de que en el caso de que esa realidad se dé, que espero que no sea así, la esperanza es que dentro, insisto, dentro de los que ya están postulados o los que podría postularse el día de hoy, porque todavía hay una treintena de organizaciones que no han postulado y unas opciones que ya se han estado hablando bajo la mesa. Está Tavares también por allí, no quiero soltar tanto nombre, pero hay opciones concretas que pudieran salir en estas próximas 24 horas y que pasen bajo la mesa y cuando nos demos cuenta ahí tenemos el plan C. Plan A era la Maracorina, plan B es y esperemos que sea Corina Lloris, pero yo estoy seguro otra vez que el plan C, el plan D, el plan E, el plan Z tiene que tenerlo María Corina Machado y lo ha demostrado hasta ahora, lo ha demostrado, así que yo prefiero confiar hasta este momento y ustedes saben que yo soy el que termina dejándolos deprimidos a ustedes cuando me conecto en el programa con Sergio, ¿cierto? Bueno, hoy no, hoy es al revés, hoy soy yo el que les digo, yo confío en que lo que ha venido, porque así lo decíamos al principio, todo dependerá de las acciones de María Corina Machado y ella ha demostrado una tras otra hacer lo que tiene que hacer, así que yo confío en que la única carta de María Corina no va a ser solamente Corina Lloris, tenemos que apostar a que esa sea la única carta, eso es lo que queremos, pero ella tiene que saber lo que está haciendo y definitivamente hay que en este momento plantarnos a apoyar, por ejemplo, a Corina Lloris, un ejemplo concreto, fíjense, si ustedes tienen Twitter, tienen Instagram, tienen Facebook, lo que sea, una vez que terminemos el programa aquí con Sergio, cada uno va a agarrar y le va a mandar un tweet público al CNE, por ejemplo, y comenzamos a bombardear al CNE a punta de redes sociales pidiéndole que le permita la inscripción a Corina Lloris, ustedes dirán, pero es una estupidez, con eso nadie te va a hacer caso, no importa que nos hagan caso, al menos hicimos algo, que es lo que estoy diciendo, busquemos las opciones en las que podamos participar popularmente, sobre todo aquellos que vivimos en países como Estados Unidos que no podemos votar, por ejemplo. Exactamente, por eso es que María Corina decía que la unidad está en el pueblo, en la gente, en el país, sí, definitivamente, uno podrá hacer uno que está quizás, como bien dices, fuera del país, incluso trabaja, es un personaje público, lo podrá decir, hacer, pero hasta allí puede llegar, digamos, al alcance de uno, al final es cada quien el que tiene que tomar su propia decisión, ¿no? Y digamos, apoyar lo que tenga que apoyar y como pueda apoyar, ¿no? Hay que presionar, como dicen por aquí, efectivamente, presionar de alguna manera, eso es las maneras, pues, que efectivamente surgen. Por aquí alguien comenta acerca de, yo vi el video de Diosa Canales, que no sé si viste el video de Diosa Canales, que Diosa le decía a Mara Corina que debió haberla escogido a ella para que fuera la candidata. Es que hay cada personaje en Venezuela, hermano. Ay, Dios mío, querido. ¿Qué te puedo decir? El problema es cuando estos individuos toman para chiste tanto sufrimiento, ¿no? Porque... Ojo, ella no lo hace con chiste, ella lo hacía de verdad. lo hacía además en serio, pero... ¿En serio? Además en serio, guau, interesante. Mira, algo que se satanizó tanto durante la época de Chávez, nosotros tenemos que rescatarlo y es la meritocracia. Yo creo que lo peor que nos ha podido ocurrir a nosotros en la vida fue satanizar las capacidades intelectuales, las capacidades de formación, las capacidades prácticas de la gente. Ustedes recordarán que cuando Justin Trudeau entró a... se hizo primer ministro de Canadá, en su gabinete, en cada uno de los, digamos, ministerios, por decirlo de alguna manera, él colocó a una persona experta o bien sea por estudios o bien sea por experiencia y profesión en ese gabinete. Recuerdo incluso que había... el Ministerio de Transporte colocó a alguien que había sido transportista toda su vida y que conocía profundamente lo que se necesitaba. Vamos otra vez acá. Yo creo que por culpa... ¿Tú te acuerdas cuando yo decía a pesar de Maduro, a pesar de... Bueno, en este caso a pesar de los políticos. En este caso reemplazo la pesar y digo por culpa. Por culpa de los políticos en Venezuela es que hemos caído donde hemos caído. Desgraciadamente la política y esto pasa en países incluyendo Estados Unidos. La política suele estar divorciada de la realidad. Por eso es que hay muy pocas personas lo saben. La Reserva Federal en los Estados Unidos no está controlada por la Casa Blanca. Es un órgano privado. La gente no lo sabe y es porque entendió Estados Unidos desde el principio que tenía que estar separado el tema económico del tema político y aún así la política daña la economía. Entonces, si vamos al caso de Venezuela cuando así no sea un chiste figuras como esta bailarina venezolana o capaz que el leito oficial también se quiera lanzar o cualquier otro payaso se quiera lanzar y perdóname que lo diga de esta manera porque sí todo el mundo tiene derecho a aspirar a un cargo electoral. Por eso es que no me he metido con los alacranes y con todos aquellos que se han inscrito para ser candidatos. Pero, más allá de que todo el mundo tenga derecho ya basta de utilizar la política para el beneficio personal burlándonos del sufrimiento de la gente burlándonos del dolor de la gente. Entonces, yo creo que Mara Corina vuelvo al punto de ella es una mujer que viniendo donde viene de la familia a la que viene una mujer que no ha pasado trabajo nunca en su vida una mujer que no levantaba pero ni 2% de las encuestas hace 15 años atrás porque la gente no se veía identificada con ella viene el 22 de octubre si mal no recuerdo y se mete más del 80% de los votos de las primarias en contra de viento y marea ella sigue adelante se mantiene hasta el final con el tema de la inhabilitación y dice yo voy a seguir adelante decide plantarse enfrente a la plataforma de la mesa de la unidad democrática y uno tiene un tiempo y dice no, ¿saben qué? Es una mujer y se va a llamar Corina Lloris y logra convencerlos a ellos si ha logrado lo que no ha logrado el resto ni Guaidó ni Capriles ni Mendoza ni quien sea entonces definitivamente hay que seguir jugándosela por ese lado hay que buscar gente seria que sepa qué es lo que haga yo no estoy diciendo que Corina Lloris va a saber qué hacer pero sí estoy diciendo que definitivamente como se está planteando el escenario hay que apoyarlo porque es distinto y es lo que hemos estado buscando y ojo qué interesante en este punto Sergio y discúlpame que me peguen este soliloquio pero miren esto siempre hemos buscado Sergio el salvador el redentor ¿cierto? siempre hemos buscado esa figura mesiánica que nos salve qué casualidad que en esta elección esa figura mesiánica no existe porque Mara Corina no solamente no fue habilitada o no ha sido habilitada sino que ella no decidió lanzar el boicot electoral sino que dijo ¿saben qué? vamos con una persona que nadie la conoce porque nadie conoce a Corina Lloris muy poca gente o al menos muy poca gente conocía a Corina Lloris yo de hecho yo no la conocía bueno el salvador el mesías que vendría a salvar Venezuela desde el punto de vista político no existe entonces hasta de nuestro lado la jugada que estamos viendo es inédita porque siempre salía alguien Leopoldo López Capriles Guaidó la propia Mara Corina al principio y aún así estamos viendo que la jugada es distinta aquí la jugada es colectiva la vino tinto está a punto de clasificarse el mundial ¿por qué? porque no hay mesías porque están jugando colectivamente bueno resulta que Mara Corina lo está haciendo entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? ser espectadores o jugar en el mismo equipo como lo está pidiendo ella que lo hagamos definitivamente y graben este programa porque siempre terminamos deprimidos y no va a ser así definitivamente hay que jugar en equipo y hay que meternos en la cancha y es la única manera de que logremos al menos darle un buen dolor de cabeza al régimen en el peor de los escenarios porque no somos tontos y sabemos que es muy difícil ganar una elección ahora efectivamente Vladimir se juega en equipo pero al final ese equipo siempre tiene un coach un coach un director y en este caso la líder de la oposición es Mara Corina y lo ha manejado de una manera tan estratégica que lo ha hecho muy bien que hay que seguir confiando en lo que está haciendo y dejar que como bien decía ella cuando presentó a Corina Lloris el viernes pasado pues sí el bien va a triunfar sobre el mal confiemos y que Dios nos oiga por favor ahora sí escúchanos es muy difícil yo creo que eso es otra cosa el tema de la oración tiene que ser determinante aquí porque no hay manera es una cosa ha sido algo tan desgastante que bueno y ustedes lo conocen todos los que estamos conectados lo conocemos bien pero lo que tú dijiste Mara Corina se ha convertido no en la candidata de la oposición se ha convertido en la oposición venezolana se ha convertido en la líder definitivamente ha reemplazado no solamente a los partidos políticos que ya fueron secuestrados por el estado criminal venezolano sino también a los líderes tradicionales el que un Manuel Rosales y ahora quiero públicamente agradecerle que haya permitido que sea Corina Lloris la candidata pero que un Manuel Rosales haya aceptado esto oye habla muy bien de cómo Mara Corina se ha parado se ha plantado enfrente de los partidos que aún quedan que aún sobrevive que aún sobrevive en el país así que es el momento de reconocer lo que tú estás diciendo y que bueno insisto que sea una mujer desgraciadamente nosotros hemos dañado el país fuertemente no por un tema de género nada más no estoy refiriéndome a que sea necesariamente por eso pero definitivamente la jugada tiene que cambiar y yo creo que una mujer le haría mucho bien al país mucho 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 bien al país y lo necesitamos necesitamos una madre responsable necesitamos una abuela responsable necesitamos una mujer que cuide de sus hijos y cambiar incluso cómo se ve la política en un país que pudiera ser de los más prósperos de todo el continente y no lo es porque nos encargamos de sabotearlo y de destruirlo y nosotros somos responsables no solamente los políticos nosotros los ciudadanos venezolanos somos responsables también de esta desgracia quería destacar que hoy a las 10 de la mañana tiene previsto Corina Lloris dirigirse al país en una tengo información de que habría sido una especie de rueda de prensa si no me equivoco este pero bueno seguramente va a haber algún en algún momento de la mañana de hoy va a dar esta declaración Corina Lloris me imagino para explicar lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas así es mil gracias por haberme permitido conversar contigo hoy lunes gracias por haber aceptado mi invitación para hoy nos vemos el miércoles entonces a ver que ha pasado en estos días exacto vamos a ver como se desenvuelve todo y bueno pues por supuesto gracias a ti por la invitación este lunes por ahí decían bueno no sabíamos que ibas a estar el lunes yo tampoco lo sabía pero el país es así si el país le toca que uno esté frente a una cámara hablando cualquier cosa pues lo hacemos también así es así que otra vez aquellos por cierto cierro de esta manera aquellos que están en el extranjero y que tienen representación consular venezolana tienen que meter presión para poderse inscribir tienen que hacerlo Colombia Perú Argentina bueno Argentina creo que ya se fue la representación no lo sé no no está todavía ok aprovechen por favor háganlo por los que no lo podemos hacer aquí en Estados Unidos no existe consulado no existe embajada y no podemos votar pero ustedes si están allá piensen en los que no podemos votar si yo tuviera la oportunidad de votar y de inscribirme yo sé que será muy difícil lograrlo pero yo lo haría háganlo una vez por su país háganlo así así seamos pocos seamos muchos lo que sea háganlo tomen un minuto de su tiempo y inscríbanse y voten aquellos que están afuera aquellos que están adentro domingo vayan a por lo menos darle dolorcitos de cabeza al régimen más nada vayan que quién sabe si ese dolorcito de cabeza se les convierte en una migraña y terminamos nosotros ganando algo que en nuestra vida nos imaginaríamos que sería el proceso electoral presidencial en Venezuela que ya está mañado pero como les digo uno no sabe el destino solo Dios lo sabe así que uno tiene que uno tiene que trabajar y actuar en consecuencia así es como alguien decía por aquí y también sí tenemos que orar sí señor no podemos dejar no podemos dar adiós tranquilos tampoco hay que decirle todo el tiempo acuérdate Venezuela así es gracias todos los días abrazos Dios te bendiga hermano gracias feliz semana fuerte abrazo vale